Bienvenidos a esto es Observatorio Cotidiano en la Cultura, yo soy Anel Pérez, bienvenidos a TVNAM. Hoy vamos a hablar de un tema doloroso, es migración, arte y derechos humanos. Esta frontera en donde el arte, la cultura, se enfrenta con uno de los problemas más grandes y más dolorosos para el país, que es el tema de la migración. Nos acompaña Mario Luis Fuentes, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Jacobo Dayan, coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en Arte y Cultura. Gracias Anel por la invitación. Gracias por estar aquí y Alicia Laguna, artista escénica, productora y gestora cultural. Gracias. Y bueno, y directora también en Línea de Sombras, ¿correcto? Línea de Sombras. Línea de Sombras, en la compañía teatral. ¿Dónde está la frontera, y esa sería la primera pregunta, me parece Mario Luis que podrías ayudarnos, ¿dónde está la frontera donde la migración se convierte en un problema? Es decir, la migración históricamente ha sido una de las normativas en los grupos de animales, entre ellos los humanos. ¿Cuándo se convierte en un problema político o jurídico? Déjame entrar tratando de abrir la palabra migración. Cuando es la migración, no es solo los que vienen de sur a norte o los que regresan de norte a sur, es también el movimiento poblacional. Es un país que se mueve poblacionalmente, y mucho. Y hay gente que se mueve por los desplazamientos, por desastres naturales, y hay gente, mucha gente que se está moviendo por violencias. Pero está el histórico movimiento interno de gente que va donde hay trabajo. Este ir del pueblo a la ciudad en la época de secas para construir y después regresar en la época de lluvias. Entonces, somos un país que se mueve. Entonces, a veces hablamos de migración y dejamos de ver las otras dinámicas de movimiento. Es un país que se mueve intensamente. Y obviamente este movimiento genera enormes transformaciones de los espacios sociales. Hoy estamos con la mirada fija en las fronteras y viendo cómo de sur a norte las caravanas de octubre de 2018, que transformaron la manera del relato, la narrativa. De pronto se convirtió en el tema central las caravanas, ignorando las otras dimensiones. Después surge la narrativa de la gente que es deportada. Esas historias duras, dramáticas, de gente que es expulsada de su país. Estoy hablando de mexicanos que tienen 78, 80 años, es un caso real de Tijuana, que se pasan altos, los regresan a la frontera y dicen, yo no tengo nadie en Zacatecas. Ya no hay nadie. Ya no soy de ahí. Ya no soy de aquí. Y me dicen que no puedo regresar. Hay un término que a mí me impactó mucho, los abuelitos migrantes. O sea, están en la última parte, como decía Alicia, de la fila. Y ahí están, abandonados. Entonces, las fronteras se convierten en problemas, y no en términos geográficos. Cuando no entendemos, comprendemos la dinámica de cada ser humano que busca una vida digna. Más allá del fenómeno migratorio en sí, hay unas dinámicas de movimiento, como bien lo dices, lo subrayo. Pero, Jacobo, eso se convierte en un problema de legalidad, en un problema de injusticia, de inequidad, y sobre todo se convierte en un riesgo de derechos humanos, donde el migrante generalmente pierde derechos. Sí, hay que posicionarnos un poco en la historia, creo. La última vez que tuvimos en el mundo una crisis de migrantes o de migración o de refugio de esta magnitud, como la estamos viviendo en los últimos años, fue durante la Segunda Guerra Mundial. De los 40 hasta los primeros años del 2000, del siglo XXI, la humanidad tuvo un descenso en las cifras de migración, refugio, asilo, donde incluso los fenómenos que generaban migración se iban solucionando y la gente podía retornar, en muchos de los casos, a los países de origen. En los últimos 10 años, lo que estamos viviendo y lo que se prevé para prácticamente todo el siglo XXI, que es que será el siglo de las migraciones y los refugios, producto, como bien decía Mario Luis, de un montón de factores. Hoy tenemos más conflictos que inician que los conflictos violentos que terminan. Entonces, tenemos más conflictos que están expulsando gente. El proceso de calentamiento global necesariamente generará, por ejemplo, todo el África subsahariana está expulsando gente porque no hay manera de mantenerte. Entonces, lo que tienes, estos flujos que vienen de África, que por lo regular se centran, no es la única ruta, en Libia para tratar de ir de ahí a Lampedusa, que es la isla más cercana italiana, y poder entrar a la Unión Europea, o lo que vimos en la crisis de refugiados sirios, producto de una guerra que continúa hasta la fecha, lo que tenemos es poblaciones que intentan llegar a lugares más seguros, y estos lugares lo que están haciendo es construyendo muros. El muro que Trump quiso hacer, y ahora lo tenemos nosotros aquí en frontera norte y frontera sur, y en todo el territorio, está reproducido en Europa. Yo recomendaría mucho, por ejemplo, un documental maravilloso que hay en Netflix, que se llama Nacido en Siria. Es un documental dura una hora y lo que hacen es seguir a cinco familias en su trayecto a pie, desde Siria, pasando por Grecia, Turquía, Croacia, intentando llegar a Alemania, y lo que van encontrando son barreras físicas, Hungría cerrando fronteras, Croacia cerrando fronteras, Serbia cerrando fronteras, y es población, y hay que recordar que es un derecho, el derecho al asilo es un derecho humano. Desde luego. No podemos negarle el asilo a la gente, y hoy lo que tenemos son millones y millones de personas tratando de llegar a otros lugares. Quiero regresar después de hacerle una pregunta, Alicia, a este tema de los derechos humanos y cuáles son esos derechos humanos que se van perdiendo en este fenómeno, pero el arte, Alicia, el arte, ¿cuál es la postura de, me queda claro, y esa es una cita que más bien es de Jacobo, que te gusta citar a Teresa Margoles, cuando decía, ¿de qué otra cosa podemos hablar? Desde el arte. Entonces, como sabemos, el arte es un posicionamiento político casi siempre, y no puede ignorar estos problemas. ¿Qué es lo que ustedes han hecho desde Teatro de Sombras, y desde tu experiencia y trayectoria? Mira, yo creo que el tema migración siempre lo ha tocado el arte desde diferentes lugares, tanto las artes visuales, como las hoy llamadas artes vivas, teatro, danza. Yo creo que el punto es desde dónde hablas del problema, porque, como dice Sueli Rolnik, no tema, sino problema, es un problema. Para nosotros ha sido importante tocarlo desde un lugar en donde podamos tener una distancia y una postura crítica en un sentido, pero sobre todo para que el espectador sea quien pueda, ahora sí que completar la historia y tener su propio punto de vista sobre lo que estamos hablando. En Teatro Línea de Sombra hemos trabajado de 12 años para acá, más sobre un trabajo de investigación desde el arte en contextos de la realidad y problemáticas que nos han interesado. Uno ha sido la migración, y ahí sí hemos, como que hemos viajado en esa temática desde diferentes lugares. Amarillo es una pieza de hace 10 años que toca específicamente el tema. Ustedes pudieron verla ahora en la UNAM, que fue un gran momento hacerla en la universidad. La verdad, agradecemos mucho a la universidad que los 10 años se hayan festejado ahí. Pero déjame interrumpirte un segundo. Amarillo es una pieza teatral que lleva 10 años en escena. ¿Qué quiere decir que una, o sea, es de una vigencia brutal, es de una vigencia estandarizada en los problemas de derechos humanos en México? Uno puede decir, por desgracia, sigue vigente. Por desgracia, sigue vigente. Pero así es. De hecho, este año, mayormente Amarillo, ha salido muchísimo fuera de México. La hemos presentado mucho en el extranjero. Y este año, aún más nos han invitado, y justo eso es lo que nos han dicho. Sigue vigente, por un lado en el discurso artístico, que sí sigue vigente, la puesta en escena, creemos que sigue vigente, y obviamente la temática. Es un hecho. Sin duda vamos a hablar de la segunda parte del bloque, en la parte creativa y innovación teatral. Pero en la parte de investigación, tenemos un académico, tenemos un defensor de los derechos humanos y alguien de teatro. ¿Cómo llegamos al mismo tema? Bueno, nosotros llegamos al tema desde el lugar del archivo, del documento visual, cine, el archivo dentro digital, testimonial. Lo que hay en Amarillo es testimonios. Testimonios. Y desde la academia, Mario Luis, ¿el testimonio es una herramienta también? O sea, ¿dónde está esta conexión de la teoría y de las emociones de la gente que se llama Juan, como empieza la obra? En esta capacidad que tiene el arte de transmitir, comunicar, lo que no se puede dimensionar, enfrentar esta enorme, enorme obsesión de buscar un número para dar cuenta del drama, de la tragedia. El arte lo que nos permite es, sin el número, tratar de comprender los sentimientos humanos, o sea, la dimensión humana que tiene. Por eso Amarillo es tan poderosa, porque logra poner en frente de un público una dimensión humana que no está atrapada en las cifras o en los relatos académicos, que tenemos una limitación, que no hay esta dimensión empírico-científica de poder realmente expresar. Entonces, lo que hacemos desde las ciencias sociales, lo que tratamos de comprender es la enorme transformación de lo que llamamos espacios sociales. La dinámica demográfica, digamos, sigue siendo una de las grandes dimensiones que transforma, pero ahora hay una dinámica que está cargada de dolor, de desesperación, de dimensiones humanas, ¿no? De no saber qué va a pasar. Entonces, cuando uno ve el teatro, alcanza a uno a dimensionar que, como lo decía, hay una obsesión de que incluso no son muchos los que están entrando al país, en términos de un país de 126 millones, pero si lo ves como cada individuo, es una tragedia. O sea, esa es la enorme convicción de que los seres humanos, cada uno pesa tanto como todos. Claro, y estos números que nos evitan pensar en Raúl, Juan, Mario, niñas. Tú has hecho mucho trabajo en migrantes en las comunidades infantiles. Así es. ¿Qué porcentaje de los migrantes, cómo se conforman los grupos? Lo que todos hemos observado es que esta idea, esta observación de que a principios, a finales del 20 y 21, eran hombres, adultos que viajaban, ahora ves familias completas. O sea, familias que van con niños, pero también ves a esta noción de que, en términos, digamos, legales, es un niño de 0 a 18 años, un joven de 16, 17 años, que está tratando de llegar al otro lado, o porque huye del horror, o porque sabe que del otro lado hay alguien que le va a dar la mano. Entonces, tienes una migración ahora de familias, ahora de niños solos, no acompañados, que están expuestos a todo y que finalmente te muestra, pues, esta dimensión. Cuando la gente en la Ciudad de México pregunta, ¿y por qué se van de esos países? Porque también hay que poner el tema, hay un enorme, empieza a ver el rechazo, ¿no? ¿Qué hacen aquí? Es decir, aquí somos muchos, aquí no nos alcanza. Es no comprender que están huyendo de una dimensión que hace que la señora agarre con sus hijos, los suba, y vámonos, exponiéndose todo. Y eso te da la dimensión de que hoy tenemos una gran dinámica de familias completas, moviéndose, que genera otra dimensión. Un hombre solo, ahorita, en las fronteras, no encuentra espacio en los albergues y refugios. Se le da preferencia a las familias. Claro, a los niños. Jacobo, ¿y cuál es el lugar de las ONGs? Es decir, tenemos una postura política, tenemos una postura de los propios migrantes. ¿Qué otros agentes hay? Bueno, hay muchos agentes. Están los activistas, hay gente, población civil, digo, las famosas son estas mujeres, las patronas que son las que dan alimento. Ah, claro, bueno, fundamentales en el movimiento, ¿no? Pero yo creo que hay algo que es muy importante mencionar. Es decir, hay un creciente sentimiento xenófobo en todo el planeta. Digo, lo que acabamos de ver en los Estados Unidos, digo, esta locura en El Paso, o los sesenta y tantos por ciento de mexicanos que están en contra de la migración. Es decir, en México hay un sentimiento xenófobo. En buena medida, producto de malas políticas de Estado. Es decir, lo que se tiene son grandes flujos migratorios. Claro, si todos, un grupo importante de migrantes los mantenemos en poblaciones pequeñas, evidentemente eso genera molestias, miedos a la población. Lo que tendría que haber son políticas, y no nada más en México, eso, lo mismo pasaba en Europa. En Europa veíamos, no sé, caravanas infinitas de personas que la gente decía, bueno, van a llegar a invadir mi pueblo chiquitito en Austria, o no sé dónde. Si esto se hace de manera ordenada y la población se distribuye, muy bien lo decía Mario Luis, México es uno de los países con menos porcentaje de población no nacida en nuestro territorio, menos del medio por ciento, uno por ciento históricamente. Cuando en los Estados Unidos estamos hablando de 10 y 15 por ciento. Claro. Si México tendría la capacidad de absorber de manera solidaria, así como pedimos que traten a los migrantes de aquel lado, tratar a la gente que está llegando acá de manera ordenada. Acabas de tocar un punto muy... Ahí es donde las manejas trabajan. Ahí vamos a regresar ahora que volvamos del corte, nos vamos a ir a unas recomendaciones culturales, y después de un corte muy breve volvemos para hablar de arte y migración. Exposición Virginia Pérez Ratón Centroamérica Deseo del Lugar Video y obra de una de las artistas más reconocidas de América 2 de agosto al 5 de enero 2020 Moac.unam.mx Danza Ousea Reflexión sobre la feminidad y la violencia de género 7 y 8 de septiembre Danza.unam.mx Taller Fotografía básica La luz y su lenguaje Conoce las bases técnicas, compositivas y de narrativa visual 10 de septiembre al 10 de octubre Filmoteca.unam.mx Estamos de regreso aquí en Observatorio Cotidiano en la Cultura hablando de migración, arte y derechos humanos Jacobo Dayan, coordinador de la cátedra Nelson Mandela de Arte y Derechos Humanos Te quedaste en esta parte en donde las ONGs y los activismos ocurren en la frontera en el regreso de los migrantes que es un tema que no hemos hablado O sea, la migración es nomás ir, es decir, regresar y la inserción ¿Qué pasa con esta modificación geográfica, Mario Luis? En donde pueblos completos se quedan fantasmas Y luego, ¿cómo se incorporan quienes regresan? Bueno, esta dinámica en la cual, de hecho, hay lugares que se vaciaron y quedan los viejos o los jóvenes que regresan que se mandan para hacer cuidados por los abuelos porque allá generan una serie de problemas Entonces, está generando esta enorme dos dimensiones Una, primero es y es lo que hacemos en el programa de nuestro estudio de desarrollo ver cómo la política pública para esto está vaciada de contenido O sea, y por otra parte, los programas nuevos de la Presidenta Andrés Manuel no tienen nada Esas transferencias que se están dando porque es adulto mayor, discapacitado, joven no reconocen esta complejidad y al contrario hay un supuesto que incrementar el consumo pues es bueno pero solo no va a resolver el problema Entonces, hay un vaciamiento de política pública ante esta dinámica y también hay una realidad de esta fragmentación de los pueblos y ciudades Ahora, hay muchas Tijuana hay muchos Juárez o sea, la población es déjame ir esa parte las poblaciones que son rechazadas porque ya en playas de Tijuana no los quieren y los sacan y se están yendo a la parte más segregada de la ciudad de Tijuana los lugares más inhóspitos ahí no llega nadie y esto, por otra parte, reivindica lo que dice Jacobo los únicos que están sosteniendo son organizaciones sociales por distintas motivaciones que están sosteniendo pero solos y en ese sentido también está la realidad de que las comisiones estatales de hechos humanos se encuentran enormemente también erosionadas porque sus recomendaciones en frente no tienen a nadie entonces, por eso se vuelve tan reivindicativo la cultura para expresar esto exactamente y mostrar esa dimensión tan compleja tan dinámica que no estamos comprendiendo bien y la academia tiene un enorme compromiso de darse cuenta de que los datos las metodologías cuantitativas tienen que estar en el territorio para darse cuenta de esta dinámica y eso es lo que hacen ustedes desde este programa lo que hacemos es una evaluación continua de la cual es la capacidad de las políticas públicas para resolver pero también un enorme desafío estamos realmente comprendiendo lo que está pasando abajo en el suelo y eso creo que es el motivo de nuestro programa en la UNAM fundamental que la UNAM haya creado este programa y me parece que es una tarea enorme por hacer y regresaremos a los activistas pero vuelvo al tema de la cultura ese migrante que desconoce que desconoce incluso si hay políticas o no sobre las cuestiones de inmigración tiene y lo digo entrando en el personaje otra vez de la obra amarillo aunque me gustaría que ampliara saber otras obras de las que están haciendo en amarillo hay unas preguntas fundamentales que me parece que es importante rescatar quien migra no está al tanto necesariamente de las políticas internacionales o de las nacionales no está al tanto de sus condiciones como sujeto de derecho quiere migrar porque no puede más en su vida sí, a mí me gustaría tocar un punto sobre amarillo en dos sentidos amarillo si bien es una investigación como decíamos de archivo y de documento amarillo nos expulsó a nosotros como artistas hacia el campo y desarrollamos un proyecto desde hace seis años que empezó en Tenosique en la 72 llevando la pieza al lugar ahí a plantarnos en donde está el conflicto y la problemática entre la comunidad ustedes lo saben y el albergue, la casa los defensores, los activistas los que están en apoyo a la migración hasta la frontera norte este año pasado en Agua Prieta en Sonora en el muro y lo que sí sentimos que desde el arte puede suceder que no somos de la ONU no somos cascos azules no vamos a salvar a nadie es colocarnos en un lugar en donde se pueda hacer un trabajo de relación y de conocimiento entre los diferentes actores que están en el contexto y eso es lo que creo que nos ha pasado con este proyecto que llevamos seis años desde Tenosique Las Patronas Ixtepec Saltillo Altar este año lo desarrollamos en Apisaquito en Tlaxcala y que nos ha colocado en un lugar en donde hemos tenido un público migrante desde el que está entrando por la frontera sur en Guatemala y que para ellos ver amarillo es como una especie de oráculo el viaje que todavía no he hecho pero también otros el viaje que ya hice donde reconozco identifico cosas que me pasaron y que yo me fui por aquello pero no sabía con lo que me iba a encontrar ellos llegan a Tenosique y si los llevan a Villahermosa creen que ya están en Houston ¿me entiendes? no hay un mapa ni siquiera mental para el migrante que llega a Tenosique la frontera la frontera es de tres mil kilómetros o sea es todo el territorio nacional y digo creo que no no me van a contradecir el viaje más peligroso justo es ese desgraciadamente claro y hay que decirlo a nosotros nos preguntan cuando estamos fuera del país sobre la pieza o sea sí el muro la frontera Tijuana pero ¿y este viaje? ¿qué significa? eso significa y cuando estamos en Agua Prieta lo que sucede es que ya están aquellos últimos de la fila aquellos que regresaron que están migrando por toda la frontera que no tienen lugar donde estar y que van a dar de pronto una comunidad pequeñísima como esa frontera en donde hay un pequeño espacio y uno cree que las cosas que no está pasando nada pero está pasando muchísimas cosas que tienen que ver con la migración pero desde lo interno desde un lugar ya mucho más marginal que es el migrante que ya regresó que ya se quedó que ya no tiene ni allá ni acá ¿cómo es que es decir está el discurso académico que me parece fundamental todo esto que nos ha hecho Mario Luis desde la teoría desde los estudios la academia está tu parte artística Jacobo y qué es lo que hace la cátedra Nelson Mandela para tender un puente entre estas dos partes bueno la cátedra parte de la idea de que necesariamente la concientización producto de las investigaciones de la compleja realidad tiene que generar productos de consumo ciudadano que generen conciencia y el mejor canal no es el libro académico el informe no ¿estás de acuerdo? no lo es no lo es ese documento obviamente estoy de acuerdo yo también hago investigación y es un diálogo entre iguales que no genera ciudadanía puede generar política pública puede generar discusión profunda en otros temas pero no genera conciencia es decir genera más conciencia la jaula de oro o la bestia o amarillo te refieres a películas películas obras de teatro música los murales que pintan los migrantes en frontera experiencia ¿no? eso genera más empatía genera mucho más conciencia que la masacre de 72 migrantes en San Fernando claro que es catártico un día y se acabó este término que quizás sea de Tania Bruguera esta artivista como dice ella ese es un término que me gusta muchísimo el artivismo que ella dice que hace desde Cuba y en otros lugares más que nos ha llevado a que al menos en cultura UNAM y creo que en todos en todos lados donde la cultura lo permite es el mejor vehículo quizás más que el libro académico para hacer tomar conciencia y en ese sentido la Cátedra Mandela creo que le ha dado una visibilidad al tema de los derechos humanos no solo a la migración sino en general pero se ha concentrado mucho en el tema de desapariciones forzadas migrantes víctimas sí bueno incluso acá el tema de migrantes atraviesa todo las personas en condición de migración están en una posición de vulnerabilidad mayor que la población local es decir están en una condición de vulnerabilidad en un país donde ya todos estamos en una posición de vulnerabilidad con niveles de impunidad prácticamente absolutos de 90 y tantos por ciento con cifras de desaparición ejecuciones de países en conflicto armado bueno no vemos el número de denuncias en el país sobre población migrante eso quiere decir que el migrante no denuncia el migrante porque evidentemente su familia está o en Houston o en San Pedro Sula y tampoco está en los colectivos de víctimas es decir por cifras de la Comisión Nacional de Derecho Humano sabemos de los miles y miles y miles de migrantes secuestrados torturados extorsionados pero no sabemos cuántos están desaparecidos o ejecutados el caso de San Fernando 72 migrantes asesinados en 2010 puso la luz sobre un fenómeno que no hemos seguido y el gobierno menos ha seguido profundizando entonces la migración atraviesa el resto de los problemas que tiene el país de ejecución tortura desplazamiento desaparición etcétera claro estamos ya casi llegando al final del programa pero Mario Luis quiero que defiendas un poco la academia y el papel que sí tiene no es que la academia yo comparto o sea la investigación te permite tener una visión de una realidad está atrapada con esta obsesión del número yo me enfrento mucho a ese asunto de que es lo que no tiene un número no existe o no se puede mencionar y por eso el tema de trata de personas cuántas son pues no tenemos una cifra pero eso no quiere decir que no sea un fenómeno pero hay esa tensión entre los académicos que hacen evaluación cuantitativa en picoanalítica y los que hacemos una visión más hermenéutica más en términos de comprender el lenguaje pero lo que es real es que no mi posición es que la academia tiene un desafío realmente estamos comprendiendo lo que está pasando y de ahí poder construir causalidades entonces yo creo que la academia debe reconocer sus limitaciones y es a través del arte y la cultura que podría generar indignación una conciencia indignante de rechazo por eso me sorprendió Amarillo ver el auditorio bueno lleno y ver y darse cuenta que esta gente que probablemente tiene redes y tiene información hasta que ve Amarillo se da cuenta de la dimensión dura compleja entonces también la cultura en esta época enfrenta esta realidad construida vía las redes que simplifica que estereotipa y que realmente ese es el gran desafío entonces no yo creo que la academia tiene su papel en términos de política pública de comprensión construir el conocimiento pero si en el obra de arte déjame una novela bueno un cuento de Fernanda Melchor de aquí no es Miami que habla de esto que es maravilloso de pronto rápidamente de pronto unos individuos que suben bueno una familia que se sube en Venezuela colombiano de llegar a Miami tiene que bajarse del barco y llega y se escapa del barco porque va a haber una revisión y llega al muelle y le pregunta a los estibadores ya llegamos a Miami y se atacan de risa claro aquí no es Miami aquí es Puerto de la Cruz más digo ahora creo que vale la pena mencionar González Iñarri tuvo esta instalación de se me fue el nombre arena corazón carne y arena con una visibilidad que le dio justamente al tema inmigrante con unos lentes de tercera dimensión no es de tercera dimensión se me fue el nombre de realidad virtual en el que realmente tú sentías que es eso de estar en el desierto y estar en esta condición terrible de inmigrante estamos a punto de terminar me gustaría que pensaran en una palabra con la que concluyamos y con la que cerremos todo este proceso que nos han puesto aquí en el programa en donde se entrecruzan la academia los derechos humanos y las artes para un mismo fin y un mismo discurso que es hablar del tema como tú decías siempre que citas a Teresa Margoles de que otra cosa podríamos hablar Jacobo como cerrar vamos a darte a ti primero la yo diría la migración ha acompañado al género humano toda su existencia la pregunta es cómo queremos abordar esas migraciones que van a ser cada vez más frecuentes de una manera violenta criminalizante o con política pública que pueda generar mejores condiciones para todas y todos y desde nuestro lado como población desde a pie entender que estos fenómenos se van a dar hoy hay quien migra y mañana podré ser yo quien migra tu palabra de cierre pues a mí se me viene algo como pensar en que caminar o seguir caminando nos permitiría imaginar caminar y los caminos siempre hemos caminado ¿no? claro Mario Luis reconocer la enorme transformación del espacio social está en una dinámica tan acelerada que pone a los académicos a todos en el reto de realmente comprender lo que está pasando y genera la indignación para transformarlos y algo sostengo es que lo que necesitamos es no contemplar sin denunciar sin señalar sin subrayar por eso el arte de la cultura tiene esa capacidad subraya dice miren esto y ahí es donde está la fuerza y nos conecta con las emociones de los otros que no siempre la academia lo puede hacer muchísimas gracias a los tres felicidades y suerte al programa a la cátedra Nelson Mandela a Línea de Sombras y a usted lo veo en la próxima emisión de Observatorio de la Cultura muchas gracias